Hola, mi nombre es Alfonso Vera, tengo 47 años, vivo en Ainsa, en Huesca, en el Pirineo de Aragonés. Es una población muy pequeñita, pero es un pueblo muy bonito. Es un sitio espectacular para poder expandir los círculos de hombres que estoy realizando. Me dedico al tema de terapias alternativas, hago masajes, refresología, sonoterapia de cuencos tibetanos. Me gusta mucho trabajar con lo corporal y el poder transmitir la energía que me ayuda a ayudar a otras personas. Y también es una parte importante el hecho de los círculos de hombres que realizo aquí en Ainsa. Es una población pequeñita, de unos 2.000 habitantes, son núcleos muy pequeñitos, pero nos hemos juntado un grupo de hombres conscientes que viven aquí cerca de Ainsa o vienen de fuera también, para poder tener esos espacios seguros para nosotros. Yo hice la formación con Francisco en octubre del año pasado. Y yo antes de hacer la formación, sí que tenía claro el poder juntar, hacer algo con los hombres, hacer algún tipo de círculo. Sé que las mujeres aquí hacen sus propios círculos y yo quería involucrarme en ello, pero era como que no podíamos entrar los hombres en esos círculos. Entonces decidí el hecho de tomar esa iniciativa de organizar círculos aquí en Ainsa. Entonces Francisco lanzó la formación de facilitadores de círculos de hombres y me apunté. Me apunté enseguida porque sí que quería trabajar con los hombres, trabajar esa parte nuestra emocional que tenemos atascada, con muchas corazas, con muchos bloqueos y que tener esos espacios, ese espacio para que podamos expresarnos. Yo he hecho retiros con hombres y fue una parte muy importante de trabajo personal de mi relación con otros hombres, de tener ese contacto físico, de un abrazo amoroso, un abrazo realmente de corazón y poder transmitir a otro hombre lo que realmente me mueve y que el otro haga lo mismo conmigo. Fue una sugerencia muy bonita para descubrir realmente que tenemos ahí una carencia de lo masculino, de compartirlo y es un espacio muy bueno para poder expresar lo que realmente nos pasa por dentro. En mis círculos poco a poco los hombres se van abriendo, van soltando corazas, sacando su parte vulnerable y ver llorar a otro hombre realmente es muy emocionante. A mí me llega muy adentro el ver que un hombre realmente se abre a un grupo de hombres. es soltar esa vulnerabilidad y expresar lo que siente. Es unos espacios muy potentes para poder sacar todo ese bloque emocional que tenemos. Os animo, si estáis por la zona de Huesca o alrededor, si os apetece uniros a este círculo, seréis bienvenidos.